La leyenda de la runa mula Cuenta la leyenda que la runa mula es un ser personificado de los malos actos que algunos osan cometer sin reparo alguno. Hasta que llega el momento en el que es castigado por los espíritus. La runa mula en algún momento fue una mujer de carne y hueso a quien el diablo le impuso la penitencia de transformarse en una criatura mitad mujer mitad mula. Esta criatura recorre los verdes prados a todo galope buscando a hombres que han salido a beber dejando a sus esposas solas en casa o a aquellos sujetos que han cometido algún acto deshonesto. Dicen que de vez en cuando la runa mula echaba fuego por la boca, del mismo modo como si se trataba de un dragón. Además en aquellos casos en los que Lucifer no quería dejar escapar un alma, no duda en montar a su creación para así atraparla él mismo. Cuenta la leyenda que los días en donde se le ve con mayor frecuencia son los jueves y los viernes, o sea prácticamente durante los fines de semana, pues en ese tiempo en el que la mayoría de los trabajadores aprovechan para tomarse más de una copa con sus amigos. En otra versión de esta leyenda dicen que la pobre mujer fue transformada en mula de vez en cuando regresaba a su forma original, sin embargo es incapaz de recordar nada de lo sucedido, pues su mente permaneció desconectada durante el trance en el que se fusionaba con la mula. También se cuenta que prácticamente es incapaz de ponerse de pie cuando tiene muchos dolores no solamente en las piernas, sino también en la espalda. Si por algún motivo comienzas a escuchar un fuerte galope, lo primero que debes hacer es alejarte lo más rápido posible de ese sitio, ya que quizás puedas toparte con la ronamula. Bueno amigos, espero les haya gustado esta leyenda. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias. Gracias.